Bueno, pues ahora sí que sí que se acerca el día de ese estreno de la obra teatral La Cáscara Amarga, que estará a cargo de Entretelas Teatro. Será este viernes día 21, sábado 22 de junio, sin olvidarnos que al siguiente fin de semana volverán de nuevo, pero nos centramos en este fin de semana. Para hablarnos de ello, pues contamos, pues creo que con los mismos invitados que la pasada semana. Bruno, Noemí, María Dolores y Juani. Muy buenos días a todos. Buenos días. Muy buenos días. Repetís, ¿no? Repetidores. Bueno, agradeceros también el que tengáis que un poco aplazar lo que estáis haciendo y venir aquí a la radio para hablarnos una vez más, que no sé si hoy os voy a poder sacar un poquito más acerca de la obra, porque lo que nos contasteis la pasada semana nos quedamos ahí, porque no nos hablaste ni de los personajes, de lo que iba a tratar, sí, pero de los personajes, nada. ¿Hoy venís con ganas de contar algo más o qué nos vais a contar? A ver. ¿Hoy qué vamos a montar? Estamos montando, ya han decorado. Sí. Eso es lo que te vamos a ir contando. Es lo que nos vais a ir contando. Bueno, recordemos que la Cáscara Amarga nos llevará a vivir tres etapas que marcaron, bueno, pues nuestra, la historia de España. La guerra civil, la dictadura, la democracia. En todo, me imagino que hay cambios, claro, tiene que haber cambios de escenario al respecto. Sí. Bueno, pues nada, contadme. Hay tres cambios de escenario. Tres cambios. El primer acto es una casa pobre. Claro. Una casa de... Humilde. Es que está en plena guerra civil. En plena guerra civil. Ya no podemos imaginar en ese momento cómo estarían las casas. Bien. Pues estarían las casas, pues como estaban las personas y estarían las ciudades, escasa de todo. Pues así estaba la casa. Vale. La segunda, el segundo... Eso lo va a decir Bruno, la segunda. Bueno, pues nada, Bruno. Bruno no puede hablar hoy. Bruno ya no puede hablar. Ya no puede hablar. Pues la segunda, el segundo acto está en... En una casa acomodada. En una casa acomodada. En una casa acomodada. Gente de bien. El acto se desarrolla en ese lugar y bueno, se desarrolla en varias... Hay una línea que empieza en una familia, tanto en el primer acto como en el segundo, en el tercero. Y en el segundo acto, pues empieza a desgranarse todo lo que es la historia. En el primero ya vamos dando... Algunas pinceladas. Algunas pinceladas. Y en el segundo ya... El tercero es donde se disuelve todo, ¿no? Pero en el segundo ya se van viendo más... Más pinceladas, como dice Noemí, de la historia. Lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Lo que ha pasado se va viendo en el segundo. Muy bien. ¿Y en el tercero? Bueno, ya en el tercero se desarrolla al final de la historia. Y la verdad que para mí es un poquito duro. Sí. Nos vamos a emocionar. Porque estamos hablando que es un drama. Es un drama. Yo como ya te dije en el anterior, para mí es una historia. No lo voy a calificar como un drama, un drama. Pero sí, en el fondo es un drama. Lo que sí tenemos que decir, María José, que aunque la historia, la escritora, yo creo que se ha pasado en hechos reales porque sí, evidentemente pasaban. Claro. Pasaban. Y sí que es verdad que los personajes del primer acto vuelven a aparecer en el tercer acto. Las historias se vuelven a cruzar. Es que están cruzadas y enlazadas. Y ya pues la conclusión es en el tercer acto que ya se resuelve todo el enigma. En escena total son cinco actores, ¿no? Nos contasteis cinco actores que se va a ver en cada, digamos, etapa de nuestra historia y envejeciendo, ¿no? Sí. Y enlazando esas historias. ¿Cómo está siendo para vosotros esos ensayos y de cara al viernes, que será el día del estreno? Para mí particularmente los ensayos están siendo muy gratificantes a nivel personal. Porque además de que la historia tiene un peso emocional bastante grande, pues entre los compañeros vamos desgranando el personaje poco a poco, le vamos sacando en cada ensayo más vidilla, digamos, y vamos viendo cada día. Y entonces los ensayos para mí están siendo gratificantes en ese sentido. Porque además de que conocemos al personaje, nos conocemos entre nosotros mismos. Y lo que pensamos con respecto a cada cosa que aparece en la... Claro, es que lo vas descubriendo día a día, vas descubriendo cosas nuevas. Individualmente vamos descubriendo de nuestro personaje y al mismo tiempo de los demás y de la historia. Esto ahora en este caso y en las anteriores obras nos ha pasado siempre igual. Siempre igual. Siempre pasa. Tú vas descubriendo día a día, vas descubriendo cosas del personaje. Y vas también, de ti mismo le vas añadiendo al personaje cosas, lógicamente. Pero el personaje habla. Sí. Habla mucho, 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 mucho. Entre líneas y tú lo vas viendo día a día. Sí. Vas descubriendo cosas. Mira, María José, el otro día, no sé si fue el jueves o el miércoles, María Dolores, cuando yo te llamé, yo creo que fue el jueves, ¿no? La llamé por teléfono, como las cosas que se me vienen de momento y la llamé. No sé, no me acuerdo ni el motivo por qué la llamé. Y claro, nosotros somos prima, ¿vale? Prima hermana. Su madre y mi padre eran hermanos, ¿no? Y nosotros tenemos una cosa en común también, que a nuestro abuelo lo fusilaron, ¿vale? Entonces, pues empezamos a hablar de la historia y nos tiramos una hora y pico hablando de la obra de teatro y pensando cada una, o sea, ella me daba su opinión, pero yo le daba la mía, cada una desgranando los personajes de cómo lo veíamos cada una. Lo ve, lo ve diferente. Y por qué lo hacían y por qué el porqué de cada uno individualmente, cómo siente cada uno. Es que todo lo que ocurrió durante esa época, aún hoy hay mucha gente que tiene eso muy presente. Entonces yo creo que es un tema, aunque sea de aquella época, creo que es un tema muy actual. Es que la familia donde ha pasado todo esto te marca. La familia te deja marcar. A lo mejor, yo no sé, la mía, a todos nos ha señalado todas estas marcas y deja huellas en todo. Yo tengo hijos ya mayores y mis hijos están, tienen su espinita también. Sí, porque claro, esto os ha ido contando, ¿no? Pero hombre, porque esto se ha ido contando, pero sin resentimiento ninguno. Exactamente. Eso sí es cierto. En mi casa, yo desde chica, chica, se contaba esta historia y nunca hubo resentimiento. Nunca, nunca, nunca. Y mi padre, por ejemplo, que era el más pequeño de la familia, que eran tres hermanos y mi padre el más pequeño, estaba mi abuela embarazada de mi padre cuando mataron a mi abuelo. Y sin embargo, mi padre nunca nos ha hablado ni, ni lo que dice, ni con resentimiento. Al contrario, que incluso esas personas siempre, siempre decía, a lo mejor el que había mandado a fusilar a otra persona, en este caso a mi abuelo, a lo mejor se la habían mandado otras personas. El que fue... Era un mandado. Es un mandado y a lo mejor él no tenía la culpa. Y evidentemente, en esos extremos, pues tú quieres salvarte. Y nada, yo no... Nosotros no tenemos resentimiento. Lo que sí que es verdad es que sí que afloran. Porque, por ejemplo, yo mi padre no vive, pero a mí me gustaría que hubiera visto esta obra de teatro porque yo sé que él la hubiera sentido como la estamos sintiendo nosotros. Y como, por ejemplo, la está sintiendo Luisa, mi compañera Luisa Cuadro, que también sufrió sus padres, sus abuelos en aquella época. Y es algo muy gracioso porque ella dice, ella actúa en la obra y dice, esta obra se la dedico a mis abuelos. Ella le decía papá. A los abuelos le decía papá. A mi papá este, a mi mamá este, a mi mamá este, al otro y a mi padre. Porque todavía su padre, ella cuenta que su padre está todavía como muy receptivo porque incluso nos llegó a comentar, ay niña, ten cuidado, hija, que a veces con lo que tú estás haciendo, miedo. Sí, con ese miedo que se le había antes. Hay mucha gente que tiene miedo, María José. Aquí en Arco murieron mucha gente. Mataron a mucha gente, no murieron, mataron a mucha gente. Entonces, las personas más mayores siguen teniendo esa cosita del miedo. A lo que vivieron después, la represión que se vivió después, entonces es lógico. Exactamente. Que no solamente fue en el 36, que llegó el 40 y la gente estaba todavía... Y el 50 y el 60 y el 60. Que la mitad de la gente no hablaban. Y existe eso, existe. En los agentes mayores existen. De hecho, la autora le dedica su obra, esta obra, se la dedica a todos los represaliados. Y a los que tuvieron que ciliarse. O sea que entonces, muy buena elección, ¿no? Es la que ha tenido el director de elegirla porque, aunque vaya a aflorar esos sentimientos, como decían, porque el público que asista, el que más y el que menos, seguramente no habrá tenido... Pero eso forma parte de nuestra historia y eso no se puede negar. Y no se puede olvidar. Porque es la historia que yo pienso que... No, no se puede... Bueno, se pasa página, pero... Sí, pero no se puede olvidar porque es la historia de España que está ahí. Y aparte, yo creo que ha sido en el momento justo que tenemos que... A ver, que nosotros a través del teatro puede ser que estemos mandando un mensaje a personas que no vivieron en aquella época. A los jóvenes, a los estudiantes de los institutos que no saben la historia de España. Y para que no vuelva a ocurrir, porque murieron mucha gente inocente de tanto un bando como de otro, pero que murieron mucha gente inocente. Y, por ejemplo, a mi abuelo fueron a su casa a matarlo. A sacarlo de su casa. Y, entonces, queremos que esta obra es como si... Yo, por ejemplo, yo no actúo y me encantaría que se lo estuve diciendo a María Dolores. Y, pero, yo sé que ella lo hace por nuestro abuelo. Y como lo hace súper bien, entonces, para mí es un orgullo, la verdad. Y mira, ella se me pone... No, 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 es que aquí nos estamos contagiando también de emocionarnos. Es un homenaje para todas estas personas que han vivido una situación de este tipo. Sí, es un homenaje. Que, desgraciadamente, han sido muchas. Y ya no es el que mataron. No. Sino las personas que se quedaron aquí, María José. Claro. Claro, los que vivieron aquí, que también vivieron con el miedo. Las madres y los hijos, que los hijos lo pasaron muy mal, ¿eh? Sí. Muy mal. Los hijos lo pasaron muy mal y ellas también lo pasaron muy mal. Muy mal. Porque tuvieron que sobrevivir, fueron señaladas con el dedo, la familia, en fin, que lo pasaron muy mal. Los que se fueron también lo pasaron muy mal, porque tuvieron que abandonarlo todo. Entonces, también yo, ahora que he dicho los que se fueron, también me gustaría a mí hacer hincapié en esto de que se fueron. Cuando ahora vemos llegar a tanta gente. Tantos emigrantes. Tanta gente de fuera. Y no le hacemos el espacio. O hablamos tan alegremente, tan alegremente, sin pensar. Cuando yo digo, es que irte de tu casa y abandonarlo todo no es tan fácil. Cuando tú te vas, Dios mío, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensaciones tienes y qué mal tiene que estar para tú tener que dejar tu casa? Y con qué alegría se habla ahora tan, ay, estos que vienen, estos que van. Vamos a ver, que nosotros nos hemos ido. Que nos hemos ido, que nos hemos tenido, que hemos tenido que salir por patas. Y ahora mismo se están yendo. Y ahora nadie se acuerda. Y ahora mismo se están yendo en otras circunstancias, porque no hay trabajo, pero se están yendo también nuestra gente joven. Y eso no se piensa. Yo creo que no. No, es para que haces no reflexionar, ¿no? Claro, es una reflexión, María José. Es una reflexión. Yo, por ejemplo, mi padre, él tuvo que emigrar porque evidentemente aquí tampoco había trabajo. Y él nos contaba que se fue a Francia, supuestamente, como vienen tantos emigrantes aquí, supuestamente con un contrato de trabajo. Y él, sin embargo, durmió en la calle. En Francia. Con el frío. Y gracias que conoció a un español que le dijo, no, no, echó para adelante. Entonces, estamos lo mismo. Y ahora con nuestros jóvenes, yo pienso lo mismo. Nuestros jóvenes preparados con carrera, que los teníamos que tener aquí, se van fuera porque no tienen nada. Bueno, pues... Yo, por ejemplo, yo no sé. Yo, así en directo, directo, en mi familia no lo he conocido, ¿no? Por oídas muchísimas cosas, ¿no? Pero no lo he conocido. Y yo no sé si la autora de esta obra se ha basado en un hecho real, no lo sé. Pero que podía haber pasado perfectamente, sí. Sí, aunque no haya llegado. Sí, lo ocurrió, seguro. Claro que ha pasado y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, evidentemente vuelve a pasar. Porque... Lo que pasa es que a lo mejor no, no le dan tanto bombo y platillo como... O no sé, no son los mismos términos los que está pasando, pero sí que sigue pasando. Pero el hecho, lo que es, lo que pasa es que aquí ahora mismo no podemos desvelar el tema. Pero, pero que seguro, 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 cuando salgamos de aquí yo te voy a contar. Que me refiero a eso, que la historia en sí, la misma historia de la obra de teatro, podía haber pasado perfectamente real. No sé si ella enloquecía bastante. Pero seguro, seguro. Con muchas posibilidades puede pasar. Seguro. Lo cierto y lo fijo es que en la obra siempre va a haber una nube ahí de sentimientos, de sensibilidades, que va a mover al espectador. Lo va a mover. Sí. Por dentro lo va a mover. Y ayer, precisamente en el ensayo, tuvimos esta conversación. ¿Qué te ocurre si te emocionas en el escenario? Lo iba a preguntar ahora, digo, tienes que tener también, ¿no? Mi respuesta hacia ello fue que la emoción, si está ahí, lo bueno es disfrutarla. Y si te emocionas en ese momento, pararte, respirar y continuar cuando puedas. Ya está, no es más. Porque la emoción va a formar parte. El público lo va a comprender. Y la emoción va a formar parte. Porque los momentos son emotivos. Entonces la emoción, que es lo que estábamos hablando, va a formar parte del espectáculo, diremos. Sí, sí. Del momento. Entonces, si encima te emocionas, le vas a añadir que te ha emocionado de forma natural. No te me dices eso, ¿no? El que os pueda pasar... Yo no quiero pensar. Hombre, hay un temor, hay un temor así... A ver, yo tampoco. Pero bueno, es algo que puede ocurrir. Yo las cosas esas no las quiero pensar. Yo quiero dejar el momento. Eso es el momento. No es algo natural, pues. Algo natural, que el momento te lo va a dar. Va a ser consecuencia de eso, de cómo tú te sientas. De cómo las sensaciones que tú percibas, del mismo público. Todo eso. Cómo tú te sientas con tus compañeros. Todo, todo, todo. Eso, hoy a lo mejor tengo esa sensación y mañana no. Ya, ya. Pero lo que sí que es verdad que cuando, como dice Bruno, si te emocionas, tú tienes que ser consciente que no te puedes... Dejarte ir. Exactamente. Tienes que mantenerte. Porque es que te quedas sin vos y no puedes seguir. Que te puedes ir. Pero pienso que aunque te emociones y te quedes sin vos, como en la vida real, cuando tú te emocionas, sigues hacia adelante, aún con tu voz tomás, pero continúa. Pues lo mismo pasa en el escenario. Yo a eso no le tengo miedo en concreto. Que es un temor que tenemos, pero si me ocurriera, que me va a ocurrir detrás, porque yo afortunadamente en esta obra no tengo ninguna escena así emotiva, como a lo mejor puede tenerla mis compañeros, pero si te emocionas, y yo me emocionaré desde detrás, pues te paras, piensas y continúas. Te haces un nudo y continúas para adelante. ¿Quién es el que va a tener, qué personaje va a tener más? Nos tiraremos un bocado bien fuerte. En la lengua. En la lengua, sí. Vale. Nos tiraremos un bocado bien fuerte. ¿Quién tendrá, digamos, más cargas emocionales, por su persona? No, la verdad es que... Está en general, está en general, está en general. Porque a lo mismo, algo que a ti en un momento dado te ha emocionado mucho... A lo mejor luego no te emociona. No te emociona tanto. Por el momento, como dice María Dolores, por la circunstancia, por el momento, es que esto no... O sea, yo las emociones, la verdad, que no le tengo miedo, lo que es la emoción. Yo tengo miedo de quedarme pillada. Eso tiene que ir. Tampoco. Pero eso lo pensamos todos así, pero luego, a la hora de la verdad, no debes ni de pensar eso. Sí. Porque lo bastante que lo pienses para que te pueda pasar. Se intenta dejar eso hablado. Tú tienes que, en ese aspecto, tienes que relajar y olvidarte de esas cosas. Tú tienes que pensar que el tema va a salir bien y punto. Ya está. Y ya está. Y tener fuerza, y tener lucidez, y estar concentrada, y ayudarnos entre nosotros, y ya está. Y a que llegue ya el viernes, porque yo nada más que yo me había impotado... Por eso te digo esto, que no se puede pensar en delices, hay que pensar en... En positivo. María José, acaba de hablar de las entradas. ¿Vale? Ah, verdad que tú venías, que ahora, que vamos a dejar las emociones. Que no me acordaba, que tú venías por las entradas. Las emociones, vamos a dejarla, porque si no, no... No, no, pero me ha gustado, me ha gustado, porque quiera que no... Estás emocionado, a nosotros nos han dicho, pero tú también estás emocionado. A ti, ya te ven. Venga, ¿qué pasa con las entradas? ¿Cómo va? Vamos a regalar hoy cuatro entradas para el día 21. A ver quién llama por teléfono, dos entradas y dos entradas quien llame por teléfono. O sea, venga, pues vamos a dejar nuestro hilo telefónico. Están libres y en estos precisos instantes que nos llamen, simplemente nos tendrá que decir su nombre, apellido, lo dejamos apuntado y ¿para cuándo serían estas entradas? Para el día 21. Para el día... El estreno. Es que el estreno es muy importante, es tan bonito el estreno, porque es como si te lanzas al vacío directamente. Es la primera vez que hace la obra de teatro, entonces eres virgen en esta obra. Nos vamos a lanzar al vacío todos, tanto los que vienen como nosotros, entonces... Es muy bonito. Yo creo que para mí siempre la primera representación es la más especial, entre comillas, ¿no? Después, por ejemplo, sí que es verdad que va saliendo... Va saliendo, exactamente. Pero la primera sale con el vértigo, con el miedo, es que son tantas sensaciones juntas. Que las viven ese día. Pues sí. Bueno, pues a nuestros oyentes decirles que nos llamen, porque tendrán, como bien decíamos, la llamada que se produzca, recibirán dos entradas para el día 21, día del estreno. Mientras se produce y no, hay que animar aquí al personal. ¿Cómo van las entradas, la venta de las entradas? Pues muy bien, muy bien, María José. Estáis contenta. Poco a poco, pero muy bien. El día 21, sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchas fiestas y demás, pero nosotros vamos... Fiestas escolares, de fin de curso y demás, pero nosotros seguimos con nuestra venta y la verdad que muy bien. Quedan dos días muy fuertes de venta de entrada y perfecto. Y voy a decir los puntos de venta, ¿no, María José? Perfecto. Venga, vamos a coger, Bruno, los puntos de venta. Venga, que ya está aquí la llamada. Bueno, pues ¿qué te parece si la...? Bueno, vamos a comprobar, poneros los auriculares aquellos que podáis. Vamos a comprobar si es y la recibís vosotros, ¿vale? A ver, hola, buenos días. Buenos días. ¿Para las entradas? Sí. Bueno, pues a ver, Noemí y Bruno, vamos a darle la... ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama usted? Lourdes Piñero. Lourdes, ¿has estado alguna vez en el teatro? Sí, sí, varias veces, me gusta. Me gusta mucho. ¿Y conoces alguna de nuestras obras? Bueno, no me acuerdo de... La verdad, tengo mala memoria, pero que sí que he estado, que no os miento, ¿eh? No, es verdad, que es verdad. Nada, nada. He ido con las chicas del barro también, ¿sabes? Las del calle también. Ah, sí, sí, con la veña, ¿no? Sí, sí. Sí, casi siempre son un grupito que siempre vienen a ver, ¿no? La verdad. Ay, ay, que sí, que no te miento. Vale, pues... ¿Cómo? Lourdes. Lourdes. Que dos entradas te las dejamos en taquilla, ¿vale? Vale, vale, vale. La puedes... ¿Pardías, perdona, pardías? 21... ¿Para este viernes? Para este viernes. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde está abierto taquilla. Vale, muchas gracias. A las 8 de la tarde la puede usted recoger. Y se abre las puertas del teatro a las 8 y media. Y a las 9 empieza la función. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, qué nervios. Bueno, pues gracias. Gracias, Lourdes. Lourdes. Que va todo bien. Hasta luego. Gracias. Hasta ahora. Bueno, pues ahí tenemos a Lourdes Piñero, que nos llamaba porque ella quería ir. Quería ir. Bueno, pues dejamos de nuevo el hilo telefónico totalmente libre para que se produzca otra llamada que le vamos a regalar. Bueno, le vais a regalar otra... Dos entradas. Dos entradas. Que... Estábamos diciendo. Sí. Puntos de venta. Prosiga, por favor. Gracias. Los puntos de venta. A través de Cultura, llamando al teléfono 956 70 30 13, en Camasito, en la librería Camasito y en el Hostal Puerta de Arco. O a través de los miembros de Entretela. O a través del Facebook. ¿Vale? Ya... El otro día me pidieron entrada. Vaya. ¡Ay! Otra llamada. Venga, Bruno, corre, corre. Vamos a comprobar que sea para vosotros, ¿eh? Y ahora os la paso. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Para las entradas? Sí. Bueno, pues chicos, a ver... Pregunta. Bruno. Hola, buenas. ¿Cómo se llama usted? Yo, Patriz. Patricia, ¿y su apellido? De Serra Valle. Muy bien. Pues le obsequiamos... La asociación le obsequia con dos entradas para este viernes el estreno de la obra. Muy bien. Y estamos muy agradecidos por que haya llamado y espero que les guste. Patriz. Vale, vale. Muchas gracias. Patriz, te hago una preguntita. ¿Has ido alguna vez al teatro? Sí, sí, he ido a todas. ¿Y qué obra has visto? Dime alguna. Oye, la he visto toda. Ahora mismo no me acuerdo de los títulos. Vale, vale. Los nervios. Estos los nervios de directo. De directo. Bueno, Patriz. Pues nos vemos viernes, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que disfrutes. Gracias por llamarnos. Bueno, pues ya tenemos repartidas ya esas entradas que tenéis interés para este viernes día del estreno. Oye, que esto es en primicia, ¿eh? De verlo totalmente gratis, aunque recordamos que el precio es... Es muy módico, precio de 5 euros. Y disfrutar, bueno, pues de cuánto más o menos viene a durar la obra. Una hora y media, 40 minutos. Más o menos, ¿no? Lo que suele durar. Con los cambios durará una hora y 40, si acaso. Sí. Más o menos. Esta vez somos pocos personajes, porque somos 5. Sí. La mayoría de ellos actúan en el primero y en el tercero. Y en este caso, Juan, ¿y actúa en los tres? No, en el segundo. En el segundo y en el tercero, sí. En el segundo y en el tercero. Y entonces hay caracterización entre acto y acto. Y entonces habrá una pausa de unos 5 o 10 minutos. O 10 minutos, claro. ¿Qué es lo que debe cambiar? Para que ellas puedan... Caracterizarse. Porque va a pasar el tiempo. Claro, claro, claro. Por todos ellos va a pasar el tiempo. De muchos años. De muchos años. Y aparte también el mobiliario, que también lo tenemos que cambiar. Claro, hay que cambiar escenario. Escenario. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué le decimos ya para ir finalizando aquí a nuestros oyentes? Que se animen, que vengan todo el mundo el viernes y el sábado. A ver si después no va a haber gente para el otro fin de semana. Y que repitan el viernes y el sábado, fíjense otra vez. Yo le voy a dar las gracias a los que vengan y a los que no vengan. Y a los que no. Porque habrá mucha gente que quiera venir y no pueda. Y no puede. Y le voy a dar las gracias tanto a los que vengan como a los que no. Y nada, que aquí estamos. Que disfruten, ¿no? Que disfruten mucho, que se lo pasarán bien. Que la verdad que tenemos que estar muy agradecidos. Entre telas estamos agradecidos por el público que tenemos en Arco. Que siempre están apoyándonos y colaborando también con nosotros. Sí, sí, que se vuelca, se vuelca. Pues nada, chicos, que... María José, que recordamos otra vez los puntos de venta, ¿vale? Es que esto es así, María José. Esto es así. No, ya, ya. Que la Coca-Cola no se vende sola, como dice mi salvador. Que lo que... Ya no me acuerdo, o sea, hace mayor. Los puntos de venta. Los puntos de venta. A través de la Delegación de Cultura, llamando al teléfono 956 70 30 13, en la librería Camachito, en el Hostal Puerta de Arco, o a través de los miembros de Entretelas. También nos pueden localizar a través del Facebook AC Entretelas Teatro. ¿Vale? Vale. Y pueden escribirnos, por si quieren entrar, se las dejamos reservantes aquí. Vale. Muy bien. ¿Vale? Creo que la próxima semana os tendré de nuevo por aquí. Sí, claro. Os tendremos. Y ya, ya... Desvelaremos. Vamos a ver. Algo más. Vamos a ver lo que podemos contar. Eso, eso. Pero algo desvelaremos, seguramente. A ver, por lo menos desvelaremos cómo ha ido. La gente que ha dejado, lo contenta. Exactamente. Cómo han salido la gente. Cómo nos hemos sentido nosotros. Hombre, y si hay alguna llamada también que se produzca, que de las que hayan ido y quieran contarnos también su... Sus impresiones. Ahí está. Pues estaremos también encantados de recibirla. Al igual que las llamadas de Lourdes y Patricia. Muchas gracias. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias y mucha mierda. Gracias a ti. Gracias a ti, María C.